El último video les encantó, por eso si revientan el botón de me gusta, se suscriben al canal y obviamente activen la campanita porque se viene contenido muy muy importante y no olviden seguirme en mi Instagram, las redes sociales lo tienen aquí abajo, quiero traerles más videos como este, de hecho esto es una aplicación que está empezando a darse a conocer, muchas personas ya seguramente si lo conocen no se pierdan este video porque voy a dar algunos pequeños tips para incluso incrementar su ganancia porque creo que pueden entrar solo con 10 dólares y conseguir varias X, ahora les voy a explicar porque es una aplicación nueva que ya está disponible para poder participar, hacer encuestas tipo Twitter, tipo X, respondiendo encuestas, respondiendo tweets o haciendo tweets, encuestas para poder generar una pequeña cantidad de dinero dependiendo incluso si nuestro tweet se hace viral, tener más probabilidades de generar más dinero Así que todos los enlaces aquí abajo revienten el botón de me gusta y voy a enseñarles paso a paso de qué se trata, la aplicación se llama Sócrates, la cual ya está disponible, les dejaré el enlace aquí abajo donde vamos a tener que responder encuestas o incluso hacer encuestas Miren, por ejemplo la aplicación en sí les recordará mucho a Twitter, aquí tenemos la clasificación de las personas que están generando puntos que viene a ser esta persona generada 9206 puntos que eso equivale a un punto, a un dólar Esto está dentro de la red de Matic, cosa que es bastante interesante por las comisiones bajas, pero aún así les dejaré el enlace aquí abajo donde ustedes tienen que hacer tweets o responder tweets o responder preguntas A, B, C Y dependiendo la pregunta que salga ganador se va a repartir todas o por ejemplo todo el dinero que hayan puesto en esa como en un pozo va a ser repartido para las personas que aceptaron, bueno que acertaron no, sino que la pregunta fue elegida por mayoría de votos Ahora les voy a enseñar más, el enlace lo tienen aquí abajo, se pueden registrar, incluso si no están registrados pueden hacerlo con el enlace que tienen aquí abajo, conectan su wallet en código de invitación Pueden colocar el mío, les dejaré el enlace, si es que no les aparece el código pueden colocarlo, también lo tendrán en la descripción Van a conectar cuenta, ya sea Polygon obviamente más que Firing por la red, conectan Metamask, perfecto, hacen la firma, perfecto, crean cuenta, aceptan la firma y listo Aquí pueden colocar su apodo, Eric Eco, el nombre que quieran, pueden elegir diferentes intereses porque dependiendo sus intereses les va a aparecer varias encuestas las cuales ustedes tienen que responder Ahora voy a enseñarles, miren mínimo tres, vamos a elegir salud y todo esto, incluso usuarios, vamos a darle skip Y esta viene a ser la plataforma que tiene un pequeño tutorial muy fácil con algunas pequeñas instrucciones, esto está dentro de la red de Matic Polygon, ya les acabo de mencionar Se tiene que utilizar USDT y también COC deben de tener Matic en su cuenta para los fees que son muy bajos y también USDT para cambiarlos por puntos Y también para mintear un lápiz, un péncil, el cual va a ser fundamental para que puedan conseguir, bueno más que para que puedan conseguir dinero También para poder conseguir dinero obviamente, pero para debatir dentro de la plataforma de Sócrates, para responder las preguntas y también para crear preguntas Tenemos varios niveles de NFTs que aparte ya les voy a mencionar sobre un sorteo que tenemos en este canal gracias a esta colaboración con Sócrates Así que si veo muchos me gusta, se registran con el enlace que tienen aquí abajo, vamos a intentar sortear solo para mi comunidad un lápiz de nivel 2 o un lápiz de nivel 3 Así que revienten el botón de me gusta, suscríbanse, tienen las redes sociales también de Sócrates donde pueden participar por sorteos de NFTs Incluso también por tokens, bueno por puntos, lo dicho, tienen que mintear un lápiz, un bolígrafo, un esfero como quieran llamarlo Para poder hacer encuestas o para poder votar, eso es muy importante para mintear muy fácil, deben de tener USDT en su billetera Más un poquito de Matic, vamos a mintear 1, perfecto, siguiente, aprobar Y si se han notado un poco la diferencia entre el tipo de niveles de lápiz, obviamente a mayor nivel tu lápiz mayor ganancia vas a tener Si es que tú creas por ejemplo una encuesta puedes conseguir del pozo de todas las personas que vayan a apostar sus puntos Que recuerden cada punto equivale a un USDT, a un dólar El dueño de la encuesta va a llevarse de un 5 hasta un 8% dependiendo si se hace viral o si, si, si se hace viral o se hace tendencia a la encuesta Miren perfecto, yo ya he minteado un lápiz nivel 1 y con esto yo ya puedo participar en los diferentes debates o crear incluso mi propia pregunta Y si mi pregunta se hace viral, puedo conseguir el 5% de todo el pozo, de todas las personas que hayan participado Ya sea con 1, con 2, con 3, con 100 dólares y yo me voy a llevar incluso un 5% y si hace viral pues hasta el 8% ¿Y por qué les menciono esto? Porque para mí es la mejor forma de conseguir dinero con un lápiz de nivel 1 que si se puede Obviamente haciendo las preguntas correctas o haciendo un debate correcto para que la gente empiece a interactuar Porque también recuerden esto, a más personas entren en el debate o en su encuesta Esto se va a ver reflejado con los puntos que están participando Y por ende, miren para que se hagan una idea, en este debate, no, no guardar Están participando, bueno, 210 personas pero hay casi 4000 votos Cosa que tienen por ejemplo un premio de 1162 dólares, una locura Por ende a mí me renta participar y votar por el A en este debate para yo llevarme un porcentaje Pero a la hora que mi pencil es de nivel 1 pues no voy a tener mayor ganancia A diferencia de un lápiz nivel 2 o un lápiz nivel 3 Por eso la mejor forma que si se tiene un lápiz nivel 1 es crear encuestas y como que farmear tu encuesta Para hacerla viral ya sea diciendo a algún amigo tuyo que vote en tu encuesta Que participe con 1, 2, 3 dólares con lo que sea y eso va a incrementar la tendencia de tu propia encuesta Por ejemplo, esta captura que les acabo de enseñar es una persona de la comunidad Que ya está dentro de Sócrates y ha ganado 72 dólares Solo llevándose la comisión por haber creado el debate O sea, 72 dólares es una locura Bastante, bastante bien Así que una vez que ya tenemos el lápiz también debemos de comprar puntos Pueden hacer la pregunta pero a la hora de generar la pregunta Miren, papapá, 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 papapá Para crearla nos va a pedir, bueno, el canal, perfecto Listo, personaliza puntos para contribuir Tenemos que contribuir nosotros con puntos No tengo puntos En este momento debemos de tener puntos Vamos a comprar puntos 5, perfecto Confirmar Se hace la transferencia El depósito, mejor dicho Perfecto La transacción se ha completado Ya tenemos 5 puntos para hacer preguntas Para debatir Por ejemplo, en este aspecto Solana Bueno, yo también un pequeño tip que les recomiendo Es hacer todas las preguntas en inglés Porque hay muchas personas de la comunidad de habla inglesa Que es donde obviamente más movimiento hay Hacer transacciones de volumen De igualmente económicamente Perdón, económicamente Pues tienen más adquisición Por ende siempre suelen invertir un poco más de dinero Por ejemplo, Solana se irá a 100 dólares este 2024 No sé si está bien hecha la pregunta Paso de abrir el traductor Pero vamos a poner yes, no, canal Pues difusión Esto es obviamente futuro y tecnología Diptomonedas Y vamos a hacer una pequeña imagen Que ya la tengo aquí Para que sea la votación Obviamente sí Que es lo que me importa Recuerden que les pide Hacer una pequeña contribución de puntos Mínimo 0.1 Rango de valores para usuarios que poseen El pencil de 1 O sea, el pencil básico Así que no puedo depositar más de medio punto Es decir, más de 0.5 Pueden inyectar puntos para que se haga más viral también Su encuesta Es decir, que aparezca Que a lo mejor hay más dinero dentro de esa encuesta O un pozo Por ende va a atraer más personas En este caso yo voy a poner uno más Perfecto, crear Aquí es lo que me va a costar Confirmar Y ya tenemos mi pequeña encuesta común Aquí lo ven Por el tipo de NFT El debate También tenemos El pozo del premio Y lo que pueden contribuir Cualquier otra persona Y participar A la hora de que si le dan sí o no Les va a pedir con cuánto van a entrar Y todo esto Sí, más un punto Coste más un punto O pueden meterle más dinero Obviamente si tienen más lápices Pueden, perdón Más nivel su lápiz Pueden meter más puntos Aparte de que van a recibir Más porcentaje Del premio Si tienen un Pencil nivel 3 Ahora muy importante Para que puedan entrar En el sorteo de 500 dólares Va a haber 9 ganadores Para este canal Solo para ustedes Tienen que mintear Un lápiz nivel 1 Y va a haber 5 premios Repartidos para 5 de ustedes De 20 dólares Cosa que ya Si mintían un lápiz De 10 dólares Van a recuperar su inversión Porque seguramente Los 5 primeros más rápidos Van a ser los ganadores Luego si alguien mintía Un lápiz nivel 2 Va a tener un premio De 50 dólares Dos personas Y también dos personas Si mintían un lápiz De nivel 3 Van a sortearse 150 dólares Para cada uno Muy, muy importante Eso Esto está hasta el día De mañana Así que Dejen mucha, mucha prisa Y también si mintiaron Un lápiz nivel 3 Les recomiendo Ir a participar En este sorteo Que tienen activo Solo para las personas Que tienen un lápiz nivel 3 Deben de comentar Que mintiaron Un lápiz nivel 3 Y no hay personas Participando Así que Si ustedes entran Tienen ese lápiz nivel 3 Van a ganar Otro NFT Y ya van a poder contestar E incluso Llevarse Más dinero De los Bueno De los premios Y obviamente Del pozo Que hay en premios De las encuestas Así que Por ejemplo Otra encuesta Que está en tendencia Que para participar Dentro de los sorteos Deben de cumplir Estos requisitos Es participar En esta pequeña encuesta Vamos a ver la traducción Cual fomenta Activamente Una rica diversidad De opiniones Y perspectivas Fomentando Debates Interesantes Si Sócrates O ChatGPT Los debates de Sócrates O ChatGPT Vamos a votar En este caso Por contenido generado Por ChatGPT Aquí te dice Sobre los votos Vota por las preguntas Para tener la oportunidad De ganar puntos De recompensa Que viene a ser El dinerito Que nos interesa Cuanto más Me gustas Reciba Su razón Más posibilidades Tendrá de ganar recompensa Es decir Que aparte Si tú dejas una pregunta Y más personas Están de acuerdo Con tu pregunta Más dinero Va a ir para tu bolsillo En este caso El B Y podemos dejar Cualquier contenido Because Chat Perfecto Aquí he dejado Mi comentario Que aparte Son dos puntitos Votos Más razón En total dos He dicho que para mi ChatGPT Porque es disruptivo Y aparte O sea Quita trabajo Que es sustituido Por la inteligencia artificial O por incluso Máquinas Y también Una de las grandes Preguntas O gran debate Es que si las Cías Van a poder tener Pensamiento propio O vida propia Así que vamos a enviarla Y ya estaríamos participando Y si gana la B Yo me llevaría Un porcentaje Porque ya tengo Mi Pencil Número 1 Y también recuerden Que tengo mi encuesta hecha Así que ya puedo ganar dinero Por dos lados Dentro de la misma aplicación Así que no se olviden De participar en el sorteo Regístresen Como les he enseñado Solo desde 10 dólares Pueden entrar en esta nueva aplicación Y generar dinero Respondiendo encuestas Espero su comentario Díganme si van a participar En los sorteos O incluso si alguien Ya está dentro Si tiene algún NFT Que nivele su NFT Y vamos a ver Si sorteamos un NFT Nivel 2 O nivel 3 Que obviamente Tienen más beneficios Pero aún así Les he enseñado Cómo se puede generar Dinero Con un Pencil Nivel 1 Una locura Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos En el próximo video Chao gente